Amigos y amigas, vamos a escuchar con atención el mensaje de nuestro presidente municipal o institucional de Tecama, Ingeniero Oscar González Pérez. Muy buenas tardes. Primero que nada, me da mucho gusto estar aquí en San Jerónimo. Para mí fue muy importante que pudiéramos tener esta Feria de Seguridad aquí en el pueblo. Bueno, quiero comentarles a ustedes que en el mes de julio empezamos en Tecama y realmente hubo buena asistencia, hubo mucha participación y de ahí se toma la decisión de que cada dos semanas seguiremos estando en diferentes comunidades del municipio. Hace dos semanas estuvimos con Reyes a cruzar, en 15 días próximamente estaremos en Ocubilla y así estaremos cada dos semanas. ¿Y por qué lo hacemos? Bueno, lo hacemos en primer lugar para que la sociedad vea que ante este problema que tenemos de inseguridad hay equipo y hay personal que estamos con la obligación de atenderse. Pero también es muy importante señalar que la seguridad no va solo, la seguridad va coordinada entre autoridades y sociedad y también entre la prevención. Aquí les estamos trayendo entonces en cada una de las diferentes cartas que se tienen, desde prevención del delito, prevención a lo que viene siendo el maltrato a través del DIF, a través de la policía. Con los niños queremos que el asunto de lo que son las reglas de tránsito poco a poco empiecen ellos a tomar conciencia. ¿Se les está entregando una licencia para conducir bicicleta? ¿Estamos en el caso de Olapas? ¿Se está hablando sobre la cultura del agua? ¿Estamos también en lo que es la prevención del delito a los niños? ¿Se les da para que iluminen a un policía o armen una patrulla y la deporen? Y con este tipo de acciones sencillas, de protección civil, en donde se hacen simulacros para atender a una persona, traemos el equipo de bomberos, traemos las patrullas para que los niños se puedan subir. Y realmente es importante. Hemos tomado algunas otras situaciones que vamos añadiendo a esto. Primero que nada, también queremos que sea un momento de convivencia. Que la gente de los pueblos en la colonia o las colonias, los sancionamientos, puedan venir. La idea es que las plazas de los pueblos se tomen para tener eventos públicos, para que haya actividades y que la gente pueda asistir a escuchar música, a ver un baile. Toda la gente que ha participado aquí lo hace de forma gratuita y voluntaria. No estamos trayendo gente pagada, sino que estamos dando la oportunidad a promocionar grupos que vienen a bailar, que vienen a cantar. Y bueno, de eso se trata. Y toda la gente que estamos somos gente del municipio. Pero también quiero agradecer, en este caso, a gente con un malestar o un granillo de la Casa de la Cultura, que es muy dispuesto. Aquí tuvimos una muestra pictórica de fotografías, si ustedes la vieron, de San Jerónimo. Y la verdad es que es sorprendente cuando veamos la fotografía de aquello que es el pedazillo de la Iglesia, como hace 40 años, hace 10 años. Y ahí se ve el progreso. Ahí se ve realmente también lo que, a ti no te cuentas, sociedad y gobierno que hemos hecho. Y tenemos que seguir haciendo. Tenemos que seguir cuidando a nuestros niños, a la gente, a la sociedad, dedicándolos, guiándolos por el buen camino. Por eso, reconozco y agradezco la participación de la Comisión Estatal de Seguridad, de la Policía Federal, que nos hacen el favor de acompañarnos y de estar con ustedes. Y de las dependencias en el FIF, de ORAPAS, de Salud, de Protección Civil, de Seguridad Pública, todos los que participamos, lo hacemos por el fin de venir con ustedes. Y que sepan que tenemos elementos para robar las autoridades de la Seguridad. Estamos promoviendo también de los vecinos en alerta, en donde pedimos que nos ayuden a que los vecinos se comuniquen, que se conozcan. Muchas veces, ante un robo, pues vemos que en una casa están sacando muebles, pues no sabemos si son los vecinos o están robando. Ese es un problema también importante. Queremos buscar, estamos en la disposición, hay sistemas muy simples. El día de hoy estuvimos regalando silbatos, pero hay que estar organizado. Y también se puede hacer con las alarmas de los coches o otras. Hay cosas que se pueden hacer sin gastar. Lo más importante es tener la voluntad. Y eso es lo que les pedimos a ustedes. Así como nosotros estamos mostrando la voluntad de atender este problema, porque es un problema de la seguridad pública. Pero también tenemos que arrancar desde la educación, desde estar todos en este esquema. Por eso les agradezco a todas las personas que han participado. Para nosotros es la tercera feria. Nos faltan todavía seis más en la medida del año. Regularemos con mucho gusto. Y ojalá y podamos también, ustedes, también lo estamos retomando la recodelación de la plaza. Ahí está el proyecto con el que vamos a trabajar. Vamos a hacer aquí en este tanque un acorde, un observatorio. No hay un ente campo en donde la gente pueda asumir y con seguridad que sea unidad baja. En muchos lugares, si a usted no es, quiero que se pueda hacer el ente campo aquí en San Jerónimo y lo vamos a tener. Y por último, decirles esta oportunidad que he tenido de ser presidente en este tiempo, de verdad quiero que quede plasmada con la voluntad que tenemos de ayudar a la gente. Ayudarla, pero vemos muchas veces ese es el recurso, pero no es la única forma del recurso. Hay otras formas de ayudar. Y con mucho gusto estamos aquí para atender. Muchísimas gracias también a las autoridades auxiliares aquí de San Jerónimo, al delegado, al OPASI, porque entre todos realmente estamos tratando. Y gracias a ustedes que nos hacen el favor de acompañarnos, de traer a sus niños, de que aprendan uno con los niños. Vamos a darse cuenta. Y por favor, esa licencia que les hemos dado, ese tiene un número. Al final del año haremos un premio, perdón, una repa, y estaremos entregando premios para los niños. Porque ese es un estímulo que se entienda que tenemos que tener una autorización de la autoridad para poder ejercer lo que viene siendo manejado. Muchas gracias para todos. Y me lo abuelen. Muchas gracias. 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 Gracias.